Calcula los máximos y unimos de esto, sobre todo la condición, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 Entonces, había que hacer la derivada con respecto a x, ¿no? Sí ¿Qué sería? 2x más 3x Digo, 2x más 3y, ¿vale? La derivada con respecto a y, ¿qué sería? 3x más 2y Y ahora había que igualar las dos a cero, ¿no? Para sacar los puntos Pero ¿Cómo? No, porque no No, porque no Porque te sale Menos x más igual a cero Esto es otra ecuación, pero no te despeja ni la x ni la y Ah, no, no Despeja la x de aquí Menos 3y partido 2 Y la sustituyo aquí 3 por menos 3y partido 2 más 2y igual a cero Y es que es absurdo porque la única solución que tiene esta es cero y cero ¿Vale? Porque no tiene otra Fíjate, si despejas de aquí te queda Menos 9 medios de y más 2y igual a cero Esto es 4 medios menos 5 medios de y igual a cero Igual a cero O sea, tiene la solución Vale, pero Yo creo Por eso yo quiero dedicar un día a hacer esto nomás Que tienes que aplicar Que tienes que aplicar la condición Es decir Hacer esta ecuación con esta condición De aquí te saldría Que x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado Pero ya no sé hacerlo Sigue con otra cosa Y yo lo miraré Porque tenemos que dedicar un día a esto nomás A estas cosas No Tengo que dedicar un día a esto nomás No Usted